Ahí hay... Bueno, yo creo que estoy viendo aquí unas chicas y unos chicos hablando en grupo. Vamos a acercarnos a ver de qué están hablando. Buenas, buenas. Un momento. Un poquito. Un poquito de orden. Un poquito de orden. ¿De qué estáis hablando? De la muerte de Prín. ¿De la muerte de Prín estáis hablando? ¿Y no tenéis otra cosa mejor que hacer? Que lo mejor, en plan... Qué mejor manera de pasar el tiempo que hablando de la muerte de Prín. Joder, o sea, que os interesa una barbaridad la historia, ¿no? ¿Y quién mató a Prín? Bueno, yo creo que fueron los republicanos. No es que era igual, que fueron entre todos, le dejaron morir. O sea, podían perfectamente haberlo salvado y no lo hicieron. ¿Y se suicidó? ¿Qué no? ¿Qué no? Bueno, 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 bueno. ¿Y otros temas que os interesen de historia? Isabel II. Isabel II, te encanta. O la muerte de Canalejas. La muerte de Canalejas. Es la neutralización, la verdad. Es que gusta a todo, gusta a todo. Aquí, en este Instituto de Líder Norval, hay pasión por la historia. ¡Historia! 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 ¡Historia!